Una cumbia Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra preciosa Cuando se va de casa, triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda Que me tiene loco Que me come Poquito a poco Esa negra linda Que me tiene loco Que me come Poquito a poco Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra preciosa Cuando se va de casa, triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda Que me tiene loco Que me come Poquito a poco Esa negra linda Esa negra linda Que me tiene loco Que me come Poquito a poco ¡Viva la linda! 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 ¡Ahú! 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 Esa negra linda me mete en el ojo que me come poquito a poco Esa negra linda me mete en el ojo que me come poquito a poco ¡Calla! ¡Esta cumbia que no acabó mi gente!